Bienvenidos a todos a una nueva edición de TR Entrevistas. Mi nombre es Florencia Candia y hoy vamos a estar hablando acerca del rol que cumplen las aplicaciones para contribuir al combate contra el coronavirus. Para esto nos va a estar acompañando el doctor Eduardo Ferreira, quien se desempeña en el ámbito de derecho y tecnología en la Asociación por los Derechos Civiles. Contanos Eduardo, ¿qué lineamientos se tienen que tener en cuenta al momento de incluir la tecnología en el control de la pandemia? Yo diría que hay dos grandes lineamientos que tienen que seguirse al momento de evaluar la efectividad de una tecnología para combatir la pandemia. El primero tiene que ver con la evidencia científica. Cualquier tipo de implementación tecnológica tiene que estar justificado desde el punto de vista científico en la utilidad que tiene para colaborar en la lucha contra la pandemia. Para eso es fundamental que las autoridades brinden las razones, las justificaciones que ellos consideran son las adecuadas para evaluar, para justificar la implementación de una medida. Y también es importante que den razones para que puedan ser evaluadas por la comunidad, por la ciudadanía en general, y eventualmente ser apoyadas o cuestionadas o mejoradas. Por eso es importante que se den razones, y sobre todo que participe desde el inicio la comunidad de los profesionales de la salud, que son ellos los que están en mejores condiciones para determinar la utilidad o no de una medida tecnológica. Sobre todo evitar que la tecnología sea vista como una especie de salvación que supla otro tipo de medidas que tienen que ver con testeos o con las fortalezas de un sistema de salud. Y el otro gran lineamiento tiene que ver con la protección de derechos. Estamos hablando de tecnología que eventualmente pueda hacer uso de información relativa a la salud o a la privacidad de las personas, con lo cual hay que fortalecer las garantías para evitar abusos en ese manejo de la información. Y allí lineamientos de protección de datos personales, control de quién accede esa información o no, las medidas de seguridad para evitar filtraciones o robo de esos datos, y sobre todo mecanismos externos de revisión de cuenta y de control al uso que se está haciendo de esos datos, que es fundamental para permitir que este tipo de tecnologías cumpla la función para la cual se pretende que cumpla y no sea utilizada para abusos ni para perjudicar derechos. ¿Qué finalidades persiguen estas aplicaciones? En nuestro país, las distintas finalidades que cumplen las diferentes aplicaciones que están vigentes actualmente son las siguientes. Brindar información sobre higiene, prevención y formas de evitar contagiarse del virus. Otras brindan un servicio de autodiagnóstico mediante el cual a la persona, si contesta una serie de preguntas, la aplicación le informa si presenta o no síntomas de coronavirus y en base a eso recomienda un determinado curso a seguir. Otras aplicaciones brindan permiso de circulación a aquellos que pueden caber dentro de las excepciones. Otras se encargan de controlar que se cumpla la circulación de las personas que están autorizadas para hacerlo. Y otras también permiten la denuncia de personas que estén violando la cuarentena. Hay un conjunto, todo este conjunto de finalidades que en general suele expresarse mediante un lenguaje muy abierto. Recabamos datos para finalidades de salud pública o para combatir la pandemia, lo cual entra en tensión con un requisito de la ley de protección de datos personales que requiere que la finalidad sea concreta, estricta y detallada. El vincular cuestiones de funciones de las cosas de seguridad, como puede ser denuncia de violación de cuarentena, cuestiones que tienen que más que ver con lo contravencional o con lo penal. No es muy aconsejable incorporarlos en una aplicación que es más que nada para salud pública, es confundir dos finalidades distintas en el marco de la lucha contra la pandemia. Y también, sobre todo, en las aplicaciones de autodiagnóstico, sobre todo cuando están vinculadas al otorgamiento de un permiso de circulación, tener en cuenta que ese vínculo puede ser un incentivo para que las personas brinden información falsa a los fines de conseguir ese certificado de circulación. Y que todo tipo de información que se transmita a través de estas aplicaciones tiene que ser corroborada por testeos y por un sistema de salud presente que se encarga de determinar eventualmente si la persona efectivamente o no es portadora del coronavirus. Por lo que nos comentás, ¿las considerás legítimas? La legitimidad de este tipo de aplicaciones dependerá de que cumplan con los requisitos de necesidad y de proporcionalidad que establece los estándares de derechos humanos. En ese sentido, hay varios aspectos que no están siendo cumplidos por este tipo de aplicaciones. El primero es que en ninguna de ellas hubo una evaluación de impacto en protección de datos personales realizada de manera previa. La evaluación de impacto en privacidad y datos personales es un requisito que las más modernas legislaciones actuales lo requieren como forma de medir. Precisamente el impacto que este tipo de tecnologías tan invasivas representan para los derechos de las personas. Por otro lado, las medidas de seguridad que deben existir para proteger la confidencialidad de esta información y evitar que caigan en terceros, ajenos o sean utilizadas para finalidades distintas. No están detalladas en las resoluciones que implantan estas tecnologías o en sus términos de condiciones. Uno no puede saber cuáles son los recaudos que se están tomando para proteger la información. Y a su vez también las finalidades están redactadas de manera abierta, de manera bastante vaga y sin cumplir con el detalle necesario para cumplir con el principio de finalidad. Y ahí a su vez también falta saber cuáles son los órganos y las personas encargadas de tener acceso a este tipo de datos, qué tipo de contraseñas o de claves se asegura para lograr que solamente sean ellas quienes puedan entrar. En fin, hay un conjunto de cuestiones procedimentales y de seguridad que actualmente no están y que pone en cuestión la legitimidad de este tipo de medidas. Estas aplicaciones suelen pedir permiso de acceso a nuestra geolocalización al momento en que uno las descarga y la empiece a usar. El argumento que se utiliza es que, bueno, es necesario saber la ubicación de las personas para poder ser más eficiente al momento de brindar información sobre servicios de salud disponibles y lugares en los cuales uno podría ir a atenderse. La obligatoriedad de la entrega de este tipo de datos es absolutamente cuestionable desde el punto de vista del derecho constitucional y de los derechos humanos. El derecho a la prioridad se encuentra gravemente comprometido si nosotros como ciudadanos estamos obligados a dar nuestra ubicación a las autoridades y sobre todo si esa es condición ineludible para acceder a un servicio de información. Ha sido clarificado, por ejemplo, por el gobierno nacional cuando habló de cuidar y después aclaró que la función de geolocalización no iba a ser obligatoria sino que se le iba a dar la opción a la persona de si quiere activarla o no. Se le puede decir fácilmente qué tipo de centro de salud existen en los distintos lugares de las ciudades o de las provincias y ahí la persona sabe a dónde pueda recurrir. Con lo cual veo muy problemático la obligatoriedad de brindar los datos de geolocalización debido a lo sensibles que son y a la afectación del derecho a la privacidad. Una característica general de casi todas las aplicaciones que existen actualmente en nuestro país es que las finalidades están descriptas de manera muy abstracta. Es decir, no se cumple con el principio de finalidad establecido por la ley de datos personales que sostiene que la finalidad debe ser clara, detallada, específica de manera tal que las personas puedan conocer de manera cierta qué es lo que se va a hacer con esos datos. Los términos y condiciones hablan generalmente de combatir la pandemia, de propender a la salud pública o ayudar a la salud pública con lo cual no cumplen con la especificidad requerida por la ley. Hay múltiples facultades que los Estados pueden hacer sobre todo en términos de recolección de datos como en términos de cesión de datos entre organismos estatales y entre provincias también, sin que estén las garantías adecuadas. Uno no encuentra mucho cerca de medidas de seguridad a implementar o de evaluaciones de protección, evaluaciones de impacto en datos personales o en privacidad, mecanismos de redacción de cuentas o de control externo. Eso no hay en los términos y condiciones. Y finalmente, gran parte de estas aplicaciones prohíben la realización de auditorías independientes o evaluaciones externas de seguridad. Es algo bastante importante para que podamos saber nosotros como ciudadanos si estas aplicaciones presentan fallas o no de seguridad. Este tipo de trabajo suele ser realizado por expertos independientes, autores independientes que se dedican a revisar las apps y eventualmente comunicar algún tipo de falla. Bueno, esto está prohibido por la gran mayoría de las aplicaciones. Quizás una gran excepción sea Cuidar, que ha quitado esta excepción, pero bueno, la tenía en sus primeras versiones de sus términos y condiciones. Eso es otro aspecto que haría falta revisar. ¿Consideras adecuado que existe una app nacional, en algunos casos provinciales y hasta municipales? Lamentablemente, nuestro país no se caracteriza por tener medidas de seguridad eficientes y actualizadas al momento de proteger nuestros datos personales de todos los ciudadanos. Han existido diversos incidentes de filtración de bases de datos, de robo de bases de datos, en la ANSES, en la AFI. Son casos que son del Estado Nacional y que dentro de todo es el que tiene más recursos para dedicar a seguridad, con lo cual los peligros de que esto suceda en bases de datos de gobiernos provinciales y municipales es mayor. Y si uno tiene en cuenta que en este caso de las aplicaciones se trata de información relativa a la salud, que es un dato de carácter sensible según nuestra ley de datos personales, o datos que tienen que ver con nuestra geolocalización, que permitiría saber los movimientos de cada uno de nosotros. Bueno, las alarmas encienden debido a la falta o a las pobres medidas de seguridad que el sector público cuenta para proteger esta información. Y el otro aspecto preocupante tiene que ver con la cantidad de fuentes y de organismos que tienen acceso a nuestra base de datos. Si uno tiene que darles información personal a tanto municipios como provincias como nación, bueno, ya hay tres bases de datos diferentes, con lo cual el riesgo de un abuso o de una filtración entre nuestros datos personales se triplica, no se agranda. En sistemas centralizados como los nuestros, cualquier tipo de filtración que pueda suceder en cualquiera de los tres niveles será perjudicial para una gran cantidad de personas. ¿Es correcto que las mismas sean obligatorias para toda la población? Actualmente es obligatorio bajarse una aplicación para ciertos supuestos. Por ejemplo, la aplicación Cuidar del Gobierno Nacional es obligatorio bajarla para aquellos que hayan regresado o hayan entrado a la Argentina desde el exterior. Y también en el caso de la provincia de Santa Fe, para ciertos empleados y empleadas de establecimientos autorizados a funcionar por el gobierno de Santa Fe, bueno, es obligatorio bajarse la aplicación provincial y de esta manera ir reportando síntomas. Sin embargo, es muy probable que en el corto plazo avancemos hacia esquemas más generales de obligatoriedad de uso de apps, sobre todo para poder circular en la vía pública. En ese sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha anunciado pasos al respecto. Y en principio lo que uno tendrá para decir es que este tipo de medidas obligatorias son bastante cuestionables desde el punto de vista de la Constitución y los derechos humanos. En primer lugar, sería como obligarnos a tener un celular. Y está claro que eso presenta diversos problemas desde el punto de vista de la libertad y la autonomía individual, ¿no? Sin obviar que quizá hay mucha gente que todavía no tiene celular. Así que veo bastante en tensión con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico que nos veamos forzados a, primero, a tener un celular y, segundo, a bajarnos una aplicación determinada para poder circular en la calle, ¿no? Implicaría un avance desmedido y no justificado por parte del Estado en el ámbito de autonomía de las personas. ¿Qué sanciones se pueden aplicar en caso de no poseerlas? Respecto a las sanciones, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, aquellos empleados y empleadas que estén obligados a bajarse el gobierno provincial, en caso de que no se cumpla con eso, bueno, el gobierno puede sancionar a los empleadores, es decir, a los comercios o a los establecimientos en los cuales estas personas trabajan, desde medidas que pueden incluir incluso la suspensión de tareas y la suspensión de la autorización para funcionar dentro de la situación, ¿no? Es excepcional. Y, sin embargo, en el caso de que se avance a mecanismos más generales de cumplimiento, de obligación de bajarse a estas aplicaciones, parece ser que se lo va a vincular a la autorización para circular o no en la calle, ¿no? Es decir, si uno no tiene la aplicación, no va a poder circular. Lo que está en cuestión acá es la obligatoriedad de bajarse a una aplicación, ¿no? Y ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Ese es lo problemático, ¿no? El hecho de, bueno, el Estado puede obligarnos a que nosotros no bajemos una aplicación y que brindemos información. Repito, en un contexto en el cual no existen medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad y la protección de esa información, y sobre todo cuando no hay garantías procedimentales, no hay mecanismos de rendición de cuentas o órganos de supervisión que controlen que los datos que se recolecten sean utilizados para los fines que se quieran utilizar. Creo que esa es la pregunta a responder, no sé, si en estas condiciones actuales se justifica o es legítimo que el Estado requiera obligatoriedad. Y mi respuesta sería que en estas condiciones la respuesta es no. Existen muchos pasos previos que todavía el Estado debe cumplir para empezar a discutir este tipo de medidas obligatorias. ¿Hay alguna especificación acerca de qué va a ocurrir con nuestros datos cuando termine la pandemia? Justamente uno de los aspectos más sensibles es qué va a pasar con nuestros datos una vez que termine la pandemia, ¿no? O por lógica uno diría, bueno, si los datos se están solicitando, se están recolectando para combatir la pandemia, bueno, cuando termine la pandemia deberían eliminarse esos datos, ¿no? Y ese sería el primer deber que tendría el Estado, ¿no? Suprimir, borrar y eliminar todos los datos que fueron recolectados para combatir la pandemia, ¿no? Y eso es algo que los gobiernos han dicho, han manifestado que van a hacer. Sin embargo, bueno, falta la creación de mecanismos externos que permitan controlar que efectivamente se va a cumplir con eso, ¿no? Es tentadora para el Estado seguir contando con esa información en el futuro, ¿no? Y es por eso que más allá de las promesas que uno pueda escuchar y que incluso uno pueda confiar, personalmente necesitamos mecanismos institucionales que se encarguen de supervisar y asegurar que efectivamente esos datos se borren una vez pasada la pandemia, ¿no? Y eso es algo que actualmente carecemos. No tenemos todavía sistemas, mecanismos de control y de supervisión que de manera externa e independiente se encarguen de supervisar o de vigilar que el Estado cumpla con este deber de supresión de datos una vez que haya cesado el fin para el cual se los recolectó. Y por último, ¿qué beneficios reales considerás que traen estas aplicaciones? Y hay que prestar atención porque si uno se pone a revisar la evidencia que es disponible, hay ciertas aplicaciones que son populares, estas tecnologías que un examen más atento revela que su eficacia no es tal. Por ejemplo, bueno, se habla mucho del uso de geolocalización y del GPS sobre todo para rastreo de contactos, ¿no? Pero si uno se pone a pensar que la precisión del GPS alcanza para detectar personas hasta 7 metros de distancia, bueno, eso no alcanza para detectar el rango de proximidad entre personas que pueda llevar a un eventual contagio de coronavirus, que es de 1 o 2 metros, ¿no? Es decir, la tecnología de GPS no nos es precisa para detectar de manera cierta si hubo o no un eventual contacto que pueda dar lugar en caso de contagio, ¿no? Otro tema tiene que ver también con los servicios de autodiagnóstico, ¿no? Dijimos que, bueno, si el servicio de autodiagnóstico se lo utiliza como condición para otorgar un permiso de circulación, bueno, la persona va a estar más incentivada a brindar información falsa, datos falsos que revelen la no existencia de síntomas de manera tal de poder conseguir ese permiso, ¿no? Y finalmente cualquier tipo de respuesta que nos dé una aplicación no deja de ser una respuesta automatizada que eventualmente necesita la corroboración de un médico o una médica de carne y hueso que diga efectivamente si esos síntomas corresponden a un caso de coronavirus, ¿no? Está claro que la tecnología puede cumplir un papel, eso es cierto, pero es un papel mucho más acotado del que pretende dársele y sobre todo teniendo en cuenta que no hay nada que hasta el momento reemplace a un sistema de salud sólido, a testeos masivos y obviamente a médicos y médicas que cuenten con los recursos financieros y técnicos necesarios para poder llevar adelante su labor en el marco de una política sanitaria que sea ondicomprensiva y que no repose en aplicaciones como método salvador, ¿no? Muchas gracias a todos por habernos acompañado durante esta entrevista. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de las novedades legales al instante. Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters, La Ley.